Muy buenas, espero que se encuentren cada una y cada uno de ustedes bien. Disculpenme la tardanza. Hoy es martes 22 de noviembre del 2022. Y disculpenme el cansancio que tengo, pero ha sido un día ajetreado fuertemente. Resulta y viene a ser que espero que se encuentren cada una y cada uno de ustedes bien. Tengo cansancio, casi no dormí. Además, se supone que iba a ir con la consulta y llegué tarde por atender a mi madre. Total, no pude coger la consulta temprano, sino que tuve que coger la consulta con otro médico a las 11 de la mañana. Pero entonces, antes de eso, tuve que salir con mi madre a hacer diligencias. Bueno, cuando llegué a la consulta, me han referido otro especialista para poder atender mi problema. Me integran unos medicamentos, mientras tanto. No los he visto porque, obviamente, pues son caros. Y yo no tengo dinero para eso, no voy a normar con eso. Necesitaré descansar más. Necesitaré... Cambiar un poco de rutina, de vida. No sé si lo pueda tener porque... Viviendo con mi madre es difícil. Soy para todo. Soy yo para todo. Como soy directora, soy yo para todo. Estoy grabando en un rincón para ver si no se escucha el ruido de la televisión porque mi madre se niega a bajarle el volumen a la televisión. Y, pues, me da la impresión de que voy a volver a filmar en las calles. Voy a tener que alejarme de que me cojan el celular, que me atraquen porque necesito filmar en un lugar con tranquilidad. ¡Oh, por el amor de Dios! Bueno, ya después de todo esto... Mi consulta será el 14 de diciembre. Veremos qué tal me va a ir. Quiero hablar del en vivo que tuvo la momi. Me lo tiré ayer. Bueno, ayer hubo... Hubieron dos en vivos. El de falsete. Y yo tuve que escucharme, pues... El de momi. Que coincidió con el día de su cumpleaños, que fue el día 20. Y que ya tiene mil suscriptores, más de mil suscriptores. ¡Wey! Ojalá y monetice pronto. Es una hermosísima persona. Es una maravillosa persona. Estoy muy emocionada con ella. Sí me hacía algo. Momi, no lo tomes a mal. Pero... Cuando hablaste de cirugía plástica y todo eso que hace con las cosas... Yo la sentí como si fuera a mí. Y yo no pude. Lo siento. No pude. No. Yo me voy a cuidar porque yo no quiero pasar por otro proceso quirúrgico. No. No puedo. Lo siento. No puedo. Yo sufro de una ansiedad grande. Demasiado grande. Entonces... ¿Qué parte de mi problema de salud tiene que ver con la ansiedad, por cierto? Pero el problema es que mi madre tiene un carácter fuerte y, pues, es difícil convivir con alguien que tiene un carácter demasiado, demasiado fuerte, demasiado elevado. Y a unas cuantas personas por acá saben el grado de dureza de mi madre. Pero bueno, es mi madre, me toca a mí. Solamente me apoya a mí y, bueno... Mami, yo te voy a apoyar. Yo quiero estar en el próximo en vivo. El problema es que si lo vas a 6 de la mañana, por favor, avísame para así poder sacar tiempo porque quiero apoyarte. Me sentí muy mal por no apoyarte. Eres una mujer sumamente variada. Tienes muy buen manejo de alimentos. Algo maravilloso. Me fascina. Y en relación a un video que de hoy... Tienes toda razón. A veces... Este muchacho, el canal de Notic Rancho... Él y otras más personas, inclusive mi profesora, a veces... Hemos subestimado a los adultos mayores. Desafortunadamente, a veces metemos la pata y lo subestimamos a ustedes. Y ustedes tienen mucho más conocimiento... Que nosotros, obviamente. Por las experiencias, por los sueños vividos y... Caramba. Con él hay que tener un poco de paciencia porque lamentablemente el pobre individuo, pues... La ignorancia es la madre de todos los mares. Y sobre todo los de él, ni se diga. Perdón. Hay que cogerlo con filosofía. Hay que cogerlo suave, chévere. Ayer hiciste falta en vivo de Notic Rancho Falsuere, que fue tardísimo. Mira, caí del sueño. Entre atender a mi novia y Notic Rancho Falsuere, yo caí del sueño. Dormí más o menos, pero hacía un frito, un fresquito demasiado excesivo para mi gusto. Y bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hiciste falta en vivo de Notic Rancho Falsuere? Bueno, sabemos que si en mi casa era tarde, en la Argentina tenía que ser mucho más tarde. Y si yo me caía del sueño, tú tenías que estar como una piedra durmiendo. No es fácil. Sinceramente no es fácil. Y yo me levanté temprano, pero tuve que hacer tantas cosas porque mi madre no me deja salir ni siquiera para venir a grabar. Me deja así. Yo no hago las cosas que ella quiere, que yo la haga de inmediato. Y yo con tal de no escucharle la boca, porque vocea alto. La señora vocea alto y es muy enérgica. Gracias a Dios, pues. A dos de sus médicos, pues. Están muy conscientes de eso. La señora tiene un carácter bastante fuerte. Pero bueno. Aquí que yo no me doy un sueño, pero tengo que filmar porque tengo que cumplir. Hay que hacer físicas, hay que hablar todos los días porque hay cosas que ver. Y estoy intentando sacar tiempo, aunque sea de ir al baño, para poder estar al tanto de algunas cuantas cosas. Me siento mal porque no estoy cubriendo todo lo necesario. Ni siquiera he podido atender mis hábitos bien. Y tengo que atender porque necesito vender este sábado, Dios mediante, una cantidad que ya me las encargaron. Y me toca la semana que viene también, Dios mediante, porque otros compradores me están haciendo fila por otras camadas que tengo. Y necesito ganar dinero porque necesito tener espacio disponible porque tengo más hembras por parir. Y necesito, pues, desocupar los espacios donde tengo esas camadas que ya están por salir. Dios mediante, pues, así poder, necesito ir ahorrando cosas. Quiero poder comprar una Minelacto que cuesta 10 mil pesos dominicanos. Eso es mucho, demasiado para mi presupuesto. De por sí es casi lo que costó este celular, imagínense. Y tengo que reconocer, en parte, este celular, en parte, se lo debo a mi novia. Y no ha sido fácil, porque no es fácil, ¿eh? Y todo esto ha salido bastante caro, y todo con darle a mejorar el asunto del canal. Porque el celular, pues, se estaba cargando, pero... Además, como podrán ver, la calidad de las imágenes son muy, pero muy... Muy buenas en comparación con la de este. Entonces, nada. Por cierto, tengo que agradecerle a mi novia la paciencia que tiene. Que me disculpe que a veces se meto la pata. Ay, tienen que entender, claro, que ella es, junto con mi madre, lo más importante que yo tengo en mi vida. Y que agradezco siempre su presencia en mi existencia. Porque me aconseja, porque está para mí, porque me da alegría. Muchísima alegría. Y porque queremos hacerse junto con ella. Es lo mejor que me ha pasado. Porque el asunto es que... Logra hacer que yo me quede en silencio. Logra hacer que yo... Pense en otras posibilidades. Aparte de que mi cabecita, pues, ya me va a pensar. Bueno. Hasta aquí voy a dejar este asuntito. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.